El Instituto Nacional de Vías reinicia las obras del corredor Anapoima Mosquera en el departamento de Cundinamarca. Este corredor tendrá 32 kilómetros de tercer carril, más de 7 kilómetros de segunda calzada, 2.5 kilómetros de rehabilitación de segunda calzada y 7 puentes vehiculares. Tiene un avance en su ejecución del 91% y permitirá reiniciar más de 420 empleos en la región. Con esto se busca beneficiar al sector agroindustrial, comercial, turístico, de servicios comunales y a más de 145 mil pobladores de esta región que interconecta este importante corredor vía. Bajo estrictos protocolos de bioseguridad, el Instituto Nacional de Vías sigue comprometido con el desarrollo de la infraestructura y con el crecimiento de la competitividad del país.